Bonita pinta de adobe Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita pinta de adobe Puerta de encino y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi mezquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde Bonita pinta de adobe Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me la gane por dinero Bonita pinta de adobe Puerta de encino y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi mezquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde La verdad es que 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 la